El Centro de Cabezas 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 ¡Gracias! 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 Anda aquí toscan por la tierra, ritmo todos cantos en más Inda toros, canto la rima, cortacito son capital Estos quietos cantos, quito lo pro el final Estos camadas y hijas de cosas, las mujeres de Caliplo, chabalos Cuando perdecita la ritmo, fondo la cajerta de atrás Inda toros, canto la rima, cortacito, cortos, canto la atrás Que no digan brancas, inda luca la verá Verdes, digan de rocha, digan de coño, digan de clara Quiero creer la carrona, que fuerte la cantidad La capeta, digan de orden, en composiciones, digan de larga